En ese acuerdo amiable con el compañero Garrófano, hay varias etapas que tienen que ser garantizadas. Sabemos, por casualidad digamos, que es un tema estadístico o es un tema dirigido, muchos de los presidentes, de las autoridades de mesa, son autoridades de mesa que tienen algún tipo de simpatía, llamémosla, por cambiemos. Y entonces hay un montón de etapas que tenemos que garantizar, que el hacer que la urna esté vacía, que los votos sean contados sin tirar rotos, que si hay votos, si un tipo metió cinco boletas para cambiemos en la cuenta en una sola vez, que si hay una boleta rota de la unidad ciudadana y se puede reconstruir la cuenta, es decir, una serie de cosas tenemos que asegurar que las astas estén bien y finalmente tenemos que asegurar que el telegrama esté bien y sacarle una foto con nuestro celular y mandarse al fiscal general de la escuela. Después, si todo eso llegó bien, habrá que cuidar la carga de votos. Pero compañeros, es urgente que nos anotemos como fiscales y que seamos fiscales. Bueno, Eduardo, que la fecha esté clara, porque están pensando ponerlas de la paso, que la fecha esté clara. ¿La fecha es qué? ¿La boleta? Ah, sí, sí, el ratón, y que la fecha de la boleta esté clara, sí. Acá hay un montón, o la fecha está en arriba. Ah, ahí está. ¿Tiene la fecha de la boleta? A todos los que de carta abierta que se anoten, yo tengo un manual del juez fiscal que se lo vamos a mandar por e-mail. Bueno, vamos entonces al tema, son los temas básicamente, rápidamente. El primer tema, Santiago Maldonado, el reencarcelamiento de Milagro Sala, ha hecho esto antes de las elecciones, es decir, realmente no temen, no temen que esto les vaya a aportar una cantidad grande de votos. Entonces yo digo, yo entiendo que esto no es una dictadura, porque acá el término dictadura lo tenemos que comparar con la dictadura, y entonces es muy difícil llegar a igualarla, pero esto no es una democracia, y estamos en la necesidad de tener una palabra que lo defina. Es decir, tampoco quiero hablar de que las actitudes fachistas del gobierno avanzan, pero las actitudes fachistas del gobierno avanzan. Vamos al segundo tema. ¿Para qué vino Cambiemos? Y yo creo que tenemos una pista en el coloquio de IDEA. Cambiemos vino o no, para que toda la burguesía industrial argentina apoye la rapiña de la familia Maldonado y sus amigos en el correo, en las empresas constructoras, etc. Vino para cambiar de cuajo algunos temas en la Argentina. Uno es el trabajo, la relación de los trabajadores con las empresas, otro es la educación. En lo que hace a la relación de los trabajadores con las empresas, está cambiando en el mundo, está cambiando en el mundo. Está cambiando en Brasil, está cambiando en Francia, Macron está preparando una propuesta de cambio de las relaciones laborales. El mundo está aproximándose hacia la relación laboral en Estados Unidos, en que básicamente la relación laboral puede ser interrumpida por el dueño de la empresa cuando quiera. Y se está avanzando aún más. Yo comenté hace poco el tema de la Cuarta Revolución Industrial, Klaus Schwab, el CEO del Foro de Davos, que llega a hablar de la nube humana. Así como nosotros ponemos nuestros documentos en Dropbox u otros lugares y hablamos de que están en la nube, él habla de la nube humana, que sería un lugar donde se extrae fuerza de trabajo para hacer un trabajo en particular, lo hace y se vuelve a la nube. Es decir, la destrucción de la indemnización, la destrucción del derecho a vacaciones, la destrucción del alinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos que ser conscientes de que se están apoyando en una realidad, es decir, el modo de producción, la tecnología, está cambiando rápidamente. Está cambiando rápidamente. Ya hace 12 años, si uno entraba a la planta en donde se hace fabricación de coche de Mercedes-Benz, en Stuttgart, en Alemania, uno veía que metían las bobinas de acero con una punta, una especie de túnel, y por la otra punta salía el body, es decir, la carrocería sin puertas, sin tapas de capote, etcétera, hecha, y marcada con pintura a las partes defectuosas. En muchas plantas, y con muy poca intervención humana, en ese túnel no había gente, estaba en el principio y al final. En muchas plantas donde hay que controlar productos, en muchas plantas donde hay que controlar productos, antiguamente había operarios que estaban mirando, por ejemplo, a través de un vidrio, el desfile de los productos que pasaban uno, supónganse productos de acero, uno cada medio minuto, y lo veían con una luz ultravioleta, y entonces cuando veían uno que había un determinado brillo, apretaban porque ese estaba defectuoso. Hoy en día eso se reemplaza por cámaras que tienen una inteligencia asociada, es decir, un software asociado, que es capaz de descomponer la imagen que ve y entender si en esa imagen hay un defecto o no. Es verdad. Es verdad que, por ejemplo, la fábrica de armado de coches, hoy en día, antes se armaban los países, qué sé yo, Mercedes, todos los coches que tenían volantes a la izquierda. Después se rehacía la línea y pasaban todos los coches que tenían volantes a la derecha. Después todos los coches que tenían caja de velocidad automática. Después todos los coches que tenían caja de velocidad manual. Hoy en día, en las líneas robotizadas, eso es un continuo. Es decir, por ahí ustedes ven en una línea que van pasando los coches, uno tiene volante a la izquierda, el otro volante a la derecha. Es decir, la tecnología está permitiendo un montón de cosas. Ahora, sin embargo, eso no quiere decir, y no es automático, y era de los marxistas naivos y en su época, que el hecho de los cambios en el modo de producción tenga que implicar necesariamente un cambio en las relaciones de producción. Porque uno podría decir, bueno, si hace falta menos trabajo, y estoy hablando del hemisferio norte, sobre todo, acá todavía la mayor parte de las pymes, la mayor parte de las grandes empresas no tienen esos niveles de automación. Pero si hace falta menos trabajo, ese menos trabajo que hace falta para producir lo mismo, ¿beneficia a los trabajadores o beneficia a los dueños de las empresas? Y esa es la gran discusión. Esa es la gran discusión. No somos, como era en la primera revolución industrial, los budistas, creo que se llamaban, que iban y rompían las máquinas. Nosotros lo que queremos y lo que tenemos que pelear es que estos cambios en la tecnología favorezcan a los trabajadores y no necesariamente los desfavorezcan. Y es verdad que se plantean muchos problemas políticos que tienen que discutir. Es decir, Brasil ha hecho un cambio feroz, ha hecho un cambio feroz en las relaciones de producción. Es decir, Brasil brutalmente y por ley se empieza a acercar mucho a un lugar, por ejemplo en Brasil, saca la indemnización y pasa como acá en los obreros de la construcción, en donde el obrero paga mensualmente una libreta y si se termina la obra, porque se queda sin laburo cuando se termina la obra, cobra el dinero, es decir, una auto indemnización. Brasil ha sacado todo tipo de aplicaciones desobligados y básicamente, básicamente, ¿qué es lo que quiere el gobierno de Macri? ¿qué es lo que quieren los grandes empresarios nucleados en IDEA? Lo que se busca básicamente es que la relación laboral se discuta persona a persona. Es decir, no a las paritarias, sino que yo voy a tomar tres tipos, me siento con los tres tipos y lo discuto. Y claramente sabemos lo que pasa ahí. Es decir, si yo voy a buscar un trabajo y me siento con alguien que como condición de empleo me pone la aceptación de una cantidad de condiciones que yo sé que deterioran mi vida, que desorganizan mi vida, como dice Cristina, pero me las pone como condición de empleo o eso o te quedás en la calle y yo las voy a tener que aceptar. Y acá está pasando algo más grave. Ayer leí a las declaraciones de Caló de la Unión Obrera Metalúrgica. Caló, que era de nuestra CGT, ¿se acuerdan de Caló? Bueno, Caló primero se refirió al compañero Treata, notable, notable porque en todo caso y exagerando el término compañero hasta un nivel de recurrencia, podría haberse referido al compañero Treata por el padre que era un premiadista, pero este Treata realmente lo de compañero ¿eh? ¿Para que era por una dictadura? ¿Para que era un delincuente? Sí, por eso, pero digo, este, este ni siquiera ni siquiera es un premiadista delincuente, es un delincuente y punto. Y están ahí en el coloquio de IDEA, Eli Pereira, que Peril explica, Peril explica el convenio que hizo en Baca Muerta y explica sobre su legalidad diciendo que el convenio que salió de Paritarias se refería a la producción de petróleo convencional y esto no tiene nada que ver porque esto es en Shell la producción de petróleo no convencional y entonces el convenio no tiene sentido. obviamente el otro enemigo va a ser la ultraactividad de los convenios laborales. Es decir, están avanzando fuertemente, están avanzando fuertemente sobre el mundo del trabajo, están avanzando sobre nuestros derechos, sobre nuestros derechos como trabajadores, están trabajadores intelectuales, trabajadores de lo que sea porque como comenté hace poco con Javier Leukovic, en mi profesión yo soy ingeniero en mi profesión que hasta hace un año y medio hasta hace un año y medio el principal problema que tenía toda persona que quería encarar un proyecto de ingeniería era conseguir ingenieros hoy ya está habiendo ingenieros desocupados hoy ya está habiendo ingenieros desocupados entonces este es el principal tema que nosotros tenemos que enfrentar en la política que cambiemos y como ya me queda nada más que un minuto mención el otro el otro es la educación el otro es la educación en este momento hay un juego de palabras porque cuando nosotros decíamos y decimos que queremos educar para el trabajo lo que queremos decir es otra cosa que educar para el mercado contaban el otro día una anécdota de una universidad o de un perdón de un colegio técnico de un colegio técnico no sé qué pueblo de qué provincia que la única empresa que había era una empresa ceramista y entonces dijeron lo que nosotros necesitamos es gente que sepa trabajar la cerámica necesitamos ceramistas esa escuela produjo porque en realidad eso es lo que hizo produjo egresados que eran especialistas en cerámica y al poco tiempo esa empresa cerró es decir nosotros no podemos aceptar que la función de la escuela o de la universidad sea preparar gente para un determinado trabajo según las especificaciones de una empresa nosotros estamos preparando gente para que sean ciudadanos nosotros estamos preparando gente nosotros estamos preparando gente como las preparamos como los preparamos durante el kirchnerismo y por eso aquellos que venimos de las tecnologías o de las ciencias duras no tenemos que caer en la historieta de permitir el enfrentamiento con los compañeros que están trabajando en ciencias sociales y en humanidades el frente tiene que ser único queremos cultura porque queremos cultura y no queremos cultura porque alguna empresa necesita gente que sepa de una pantalla gracias compañeros